Ya estamos en el sector de Los Rosales, en el CI de este lugar en La Tinguiña, donde los amigos de lo ajeno han ingresado para llevarse todos los materiales de los niños de esta zona. Incluso los plumones también se han llevado, los delincuentes que han ingresado a las instalaciones de este CI, que lamentablemente no tiene cerco. Tienen ni siquiera un rasguño que lo hayan forcejeado, que hayan roto, nada. ¿Cuándo fue esto, señora? El día sábado. ¿A qué hora se ha sido? Para amanecer el sábado, porque ya a las ocho, ocho y media nos hemos dado cuenta porque estaba semi abierto la puerta, pues eso ha debido de ser en la noche. ¿Qué es lo que se han llevado? Todo lo que es material didáctico de trabajo de los niños. ¿Ustedes no se habían percatado? No, no, como estaba semi abierto pensamos que era el personal de limpieza, porque la profesora deja las llaves a cada mamá para que hagan limpieza, pero como era día sábado era algo raro que estaba medio abierto y venimos a ver y ya estaba todo un desastre. ¿Cuántos alumnos trabajan aquí en esta zona? Ay, este, casi 30 niños, hay 28 niños creo que hay. ¿Los vecinos no han dicho nada? No hay pues un apoyo porque se supone que esto ya es del Estado y ya tiene para tener algo más, pero como vemos está así todo abandonado, pues será por el mismo lugar que se encuentra así. ¿Debido al robo se suspendió las clases? No, 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 creo que la profesora ha ido a recoger algo de gobierno regional y ahorita ha ido con las mamás. No es por eso, ha salido. ¿Es la primera vez que roban? No, es la segunda vez. ¿La anterior que se llevaron? La anterior también se llevaron una mesa y una silla y así pequeñas cosas también se llevaron. ¿Y ahora hasta los promontos? No tenemos idea de quién puede ser, pues. ¿Personas extrañas de aquí al lugar? Puede ser, personas extrañas, tal vez, pues no sabemos. Como es así que está en un sitio abandonado. ¿Por acá tampoco hay seguridad? No, no, como vemos no hay ni siquiera serenazgo, no vienen. ¿Qué más se han llevado aparte de los materiales? Se han llevado lo que es sus baldecitos donde almacenan sus aguas para que se laven, para regar, de los niños también se han llevado todo eso. Dicen que también una colchoneta. También había una colchoneta que estaba valorizada en 400 y pico soles porque ahí tiene la profesora la pecosa y también se lo han llevado eso. O sea, no han dejado más que la carpeta. Sí, solamente las carpetas y así otros materiales que hay, pero la mayor parte se han llevado. ¿Qué pedirían ustedes? Más seguridad. Que haya más seguridad, pues, ¿no? Como dices, esto ya es del Estado y si es posible que haya un personal donde pueda cuidar, pues, ¿no? No, 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 no. Número S.